Si te informas por internet y redes sociales sobre cómo cultivar un huerto, seguro que te vas a encontrar con un montón de mitos absurdos, incluso algunos un poco peligrosos para tus plantas. En primer lugar, me gustaría hablarte del jabón, que es un ingrediente muy habitual en este tipo de preparados, sobre todo cuando hablamos de insecticidas o fungicidas. Cuando hablamos de jabón, este es un término muy impreciso hablando de manera cotidiana. En realidad, lo que nosotros llamamos jabón incluye a los verdaderos jabones y a los detergentes. Los verdaderos jabones son aquellos que están hechos a partir de grasas o aceites naturales y los detergentes son aquellos que químicamente están compuestos de enzimas, tensioactivos, lejías, colorantes, un montón de ingredientes. Ambos productos, jabones y detergentes, se suelen confundir porque tienen la capacidad de disolver aceites o grasas en agua. Por eso habitualmente se llaman igual, aunque sean muy diferentes. Luego, por otro lado, tenemos los jabones potásicos, los que se usan para las plantas. El jabón potásico forma parte de los jabones verdaderos, aquellos en los que se hace reaccionar un aceite o grasa con un alcalifuerte, normalmente sosa o potasa. En el caso de los jabones potásicos, obviamente es potásico, que además da como resultado un jabón mucho más suave. Por ejemplo, los jabones de mano se suelen formular así. Lo que pasa es que cuando hablamos de un jabón potásico formulado para plantas, los ácidos grasos que se usan son de cadena larga y esto hace que aún sean más respetuosos con los tejidos vegetales. Algunas de estas recetas que puedes encontrar por internet te van a decir que uses lavavajillas, este detergente típico lavaplatos, o bien jabón de manos o jabón en pastilla, incluso jabón de marsella o jabón de alepo. Obviamente te recomiendo que no lo hagas, porque a ver, si se trata de eliminar la plaga, la van a eliminar. Lo que buscamos cuando estamos poniendo un jabón en una planta es disolver esa capa cerosa que tienen algunos insectos sobre su cuerpo. Y este objetivo cualquier jabón lo va a conseguir. La cuestión es que todos estos jabones que te decía, el lavavajillas, el de manos, el de marsella, el de alepo y otros similares, tienen además toda una serie de tóxicos que hacen que no sean buenos para tus plantas. Cuando hacemos un insecticida lo mínimo que deberíamos exigir es que al menos estos no dañen a las plantas. Mucho me temo que a nivel doméstico no existe ninguna alternativa viable para el jabón potásico. Afortunadamente este es muy barato y está muy disponible. Si te interesa ampliar la información sobre este tipo de jabones, abajo en la descripción te dejo el link a un artículo muy interesante. Gracias. 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 Gracias.